Vaya Diana, cáigale a la cabrita Yo me muerto ¿Tienen fuerza la cabra usted? Yo si tienen fuerza ¿Qué lo ven? Tiene grandes tetas, mira Eric Tiene la otra, es una buena cabrita Tiene los dos cabritos, eso no depende ¿Quién es el mero para ordeñar? ¿Las dos? Que lo ordeñen las villas Denle, cabrita Tal vez le vueltas las muelas Ahorita no le ve las muelas a la cabra ¿Ahorita no le ve las muelas a la cabra? Ah, tiene las patitas Que te la tenga ahí ¿De dónde la...? Agárrele las villas Ahorita no le ve las muelas a la cabra ¿Ahorita no le ve las muelas a la cabra? ¿Ahorita no le ve las muelas a la cabra? ¿Ahorita no le ve las muelas a la cabra? Aquí podemos ver a la... ¿Cómo se llama esta niña? Brenda A la Brenda, la hija del primo Juan Carlos Ordeñando a la cabrita Amigo Manuela Maya, la cabrita, mire ¿Cómo le va a decir a la Diana? Diana ¿No había visto la que estaba hablando allá? No, no Oiga, Diego Manuel va a ver ahora, José Si, viene Viene Uy Ordeña la bien Oiga, como suena el poco el hecho Y aquel espumero aunque vaya a... Y las acabamos de ordeñar Es frano Sí Y si... Y si le... Le dieran concentrado, ¿crees que le dan más leche? Sí, pero no le damos mejor el concentrado Y... Pero digamos que sería concentrado cabalmente para la leche que le dan a las vacas Sí, para eso Para la leche que le dan a las vacas Nosotros a los... A veces las chilates les hacemos y... 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 Pero les ayuda también a las chilates Pero vale que con las cabras no hay mucho ahí Y las animalas coman de todo Ah, si, hasta jabón comen Sí Cuida de los piboles Se los comen Se los comen ¿Cómo le da? No, no, no Este va para estar Ahhh que bonito Y... Cómo... No me vayas pues No me mire No me vayas pues No, vas a botar la leche claro ¿Cómo le salas? Ay, tío, no le jajas A ver usted Dianas también Yo no puedo jalar las chichitas Vea, deja de ponerle a canado ¿Cómo le salas? Vela, Caro. Levantale la pierna, lo quiere Puedo meterle la mano ¡Jajaja! 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 ¿Usted cree que los cabritos despacito le jalan? ¡Ahí está! ¡Ahí les acube! ¡Jajaja! 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 Jajaja ¡Jajaja! ¡Ay! Pero sí, está gordita! ¿Vas a dejar que pase aquí en frente de la tama? ¿Quieres ver? ¡Mire! ¡Ay! Pero para probarla. ¡Abajo la cámara! ¡Dale, Liana! ¡Un trago con un 9, Black! ¡Mejor que la de Chavaca, esa, Wow! ¿Y si le dieron? ¡Tiene 101 pero que están de la vaca! Es bien rica, bien dulcita, más dulce que la leche de vaca. Lechita de cabra. No le puede dejar. Y ella es la esposa de leche de vaca. Ella. No, yo no. Dale, dale, todo. ¡Ama la boquita, niño! ¿Quieres ver? Ah, bien la probó. Vaya, venga, José. Te la probó por acá. Yo había tomado. Voy a probar. No, José, pero que te haya caído en la cámara. No, la base como no está dando. Buena. Saladita. No, hombre. No, hombre. No, hombre, cara. ¿Debería de la cama? Sí, ya. Ahí está. Salí mi gran carota ahí. Un café listo. Un café listo. Sí, no, hombre. ¿Y un solo, José? ¿Te probaste, amor? No, claro. Mira, la bolsa de vaca. Pura leche de vaca. Más rica. Saladita es. Hasta más dinero. Yo se la pago por la lechita. Está más rica. Todos tomamos. Pero ustedes la toman así, así, cruda. O sea, cruda, jala tú. Es que con todo, por lo menos yo, para medicina, cruda, no tengo que tomar. Sin nada, nada, echarle nada. Y yo me he hecho una basada llena. De esas basadonas. No, más pequeña, en un vaso excelente que tengo. Sí, pero sí es rico. Sí, yo me la tomo floresta. De la llena. De la llena. Está bien rica. Es que la lástima es que andaba comiendo dulce. Yo andaba comiendo dulce, no le di el mismo sabor. Pero sí está rico. Pero sí está rico. Y así no hay que revolver agua. No, yo no pongo a pensar. Pero las basaditas que venden en un dólar o ustedes son de los vasitos desechables. No, si nosotros le damos una de pasadas, me dijo, Carlos, pues de los vasitos que venden en el pueblo. Nos agarran unos ocho vasitos, me dijo. Entonces, en el dólar a la... No. ¿Cómo se llama? No, no vale nada. ¿En la venda? ¿En la venda? Bien, para que compre este pan. Panes. Bien, Brenda. Agárralo, venda. Agárralo. ¿Compre pan? ¿Qué tal, gracias? Ahí, gracias por la leche. Vale. ¿Qué tal, ¿qué tal? Oye, allá le habla la Diana. Ahí casi dice Diana. Ey, ya probamos leche cabra, mire, don Amaya. Por ahí lo va a ver. Yo estoy probando Maya. ¿Por qué no habrá la niña Jesús aquí? Porque la íbamos a probar. Como leche de vaca, le vamos a llevar un poquito. ¿Se la toma? ¿Sí, sabe el qué? Ey, pero yo digo usted que coce, por ejemplo, dicen que le sacan esa basadona llena. Ajá. Cocela con canela de quedar buena. No, le eche vaca. Este hace en queso de leche cabra, ya está más caro este en queso. Y dicen que sí es rico. Sí. ¿Sí? Como hoy bastante gente toma de esa leche por medicina. Sí. ¿Sí? Es que ese señor que le digo que he visto, le he visto yo como ocho cabras en el... Sí, sí, en allí los manda en el carro, los manda él. ¿Y es que cocida no es la misma vitamina? Este... No tiene el humo de sabor igual es que la de leche de vaca. Lo único que conozco es que es más de alimentos sustivos. Es que es crudo, es alimento. Ajá. O sea, vamos a ver si voy brincando y para arriba yo. Es como la leche, la leche de vaca es bien rica cruda también. Sí. Con tortillita. Lo hicieron tomar leche de cabra. A mí no me gusta. Ay, a ellos no me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta, solo que el problema es que mucho, mucho me... Sí, dejo a hacer, lo hicieron tomar leche de cabra. ¿Qué cosas no, no querían? A mí lo hicieron también. Yo una vez la había probado. Sí, pero usted, la gente que toma leche de vaca y le da, será lo mismo. Porque es que hay gente que definitivamente no puede tomar leche. Ajá. Por ejemplo, un tío Manuel, él no puede tomar ni una clase de leche. ¿Por qué? ¿Por qué ni se la ha tomado y va en carrera para el baño? Ah, le da. Ajá. Porque cuando la gente le da, o se sopla, o algo así, es del rato. Este... Pero... Pero me imagino que eso también es por parte de alguna enfermedad. Sí. O bacterias que uno tiene. Ajá, eso puede hacer alguna. Sí, porque yo, gracias a Dios, no me ha ganado nada, ni soplazón, ni arreglado nada. ¿Qué piensas que la llena? ¿Me asusten más caro o lo malo? Ey, lo serio, lo serio, bicho, ¿qué? No, para ese día que me tomé nada más ahorita así, me dijo, o sea, no comí desayuno, ni almohada, se me sentía pedo, así hasta... Me vacío, llena. Ey, lo serio, que nosotros, nosotros tenemos que seguir caminando. Compran papel, bichos, por ahí, porque no se sabe lo que los va a pasar. No, o lo vaya a la acción, yo, ahora. No, o sea, está la manzana. No, pero es que era un traguito, solo para probar, la vida ha sido bastante. Y todos los días venden. De las mañanas, sí. Vamos a venir un día tempranita, comprarle leche, recado. Para ver, allí sí va a sacar bastante. Allí sí, en ayunas los vamos a venir. Es que esta cabra no tiene cabritos, malpallón. La otra, que tiene cabos, tiene aquí, a la una. Es así, a la más. Pero a mí, es lo que le sacaron a este, ayer, a peñar. Ey, pero cuidándolas así, como con concentrado, o sea... Ajá, así con concentrado. O sea, que la otra, prácticamente, da una botella, sola. La otra, tiene una botella y medio. Ajá, da bastante, casi una de las gaseosas de 80, que antes valían 60. Sí. Litro y medio, digamos. Sí, a las cuatro. O sea, que es como un chiqueral, un chivo, como una vaca. Macho, jo, en rigarón, tiene, ¿no? Ay, de alguna vez sigue todavía, para que se produza más leche después. Hay dos tubos. Dos. Un melo, tú. Ey, saludos para los de Monterrey, creo yo, en México. Que allí, el plato típico de ellos, si no me equivoco, Allí vive Arturo, en Monterrey. El plato típico de ellos es comer cabrito. Ese es el plato típico. Pero, ¿cuántos meses tiene un cabrito? El plato típico de ellos, como dos meses, quizás. ¿Entonces por? La carne de cabro es mejor, dicen mi papá con ella, comida de acá, es más buena que la de rey. Yo una vez comí, pero habían hecho sopa del hueso, que era muy cebosa, y yo pues para comer comidas así, de hecho la sopa de gallina india se llama mucha grasa encima, yo se la saco toda, pero a la gente que le gusta, sí. Un misterio de lo de la manteca de cabra, que las vacas le tienen miedo, no sé por qué será, el chuquillo, decía al final Alonso Guardado, que porque ese chuquillo era como similar al zumo del león, pero como es instinto de los animales, porque claro aquí las vacas nunca han visto león, pero el instinto de la descendencia lo tienen, entonces una vez que mi abuela había matado uno lo llevaron, y entonces los huesos, la sopa, lo que sobró lo tiraron por el falso, ajá, y cuando venía Kelly con las vacas, de repente una sola carrera, pegaron, pero los cercos solo rechinaban de las pájaras llevando, y los preguntó que qué habíamos tirado, y nosotros le dijimos que eran unos huesos de cabra, y dijo que quizás a eso le tuvieron tanto miedo las vacas, pero nosotros no sabíamos, el toro es igual que iba rompiendo los cercos, pero vas a ver pues, porque unos bichos picados ya le querían echar este, en la montura a un bicho, para cuando se le fuera a poner al caballo no se dejara, por eso, porque ya lo habían comprobado que les tienen miedo, pero no se que misterio tenga, a ver, no tengo misterio, no sabemos por qué en realidad hacer eso, pero que se llevaron la sal para llevar, pues sí, entonces por aquí continuamos con la familia de Juan Carlos, la Nuris, y las dos hijas, todavía no ha salido el balón, pero, no, ya dudo que salga, jajaja, ya todavía enfermo uno, y más, pero están jóvenes, cuántos años tienen, yo tengo 33, y él por allí anda también, 35, 32 años, 2 años mayor, sí, pero como imagínense, él todo enfermo en las riñones, y libre de otras cosas, por lo menos el potasio que tiene en Armenia, y... Gracias Juan Carlos. Gracias. Gracias. Ya no está fácil, ya también, mucho cuesta. Ya tiene dos, que le van a ayudar ya con usted. Sí. Una que cuesta, pues, que dicen que los embarazos de así, como es un niño que es diabético, tengo que estar yendo hasta funcionar, que al control. Es de alto riesgo. Ajá. Y libre de eso, que mucho le cuenta a uno, que los hijos, uno le está hermoso y ya, pues, sufren los pobres ahí, cuando tal vez uno los tiene para cualquier cosita. Exactamente. Pero todos están estudiando también, ya. Las dos están estudiando. Sí. Las dos, pero ¿cuándo estudian? Aquí en la Colonia. Está como, como cuánto a pie, cuánto hacen? Como una media hora, va. Sí, como una media hora a pie. Sí, porque está plan. Sí. Una vez salgan a la vía y ya. Si no que en esas calles pedregosas camina. En las calles pedregosas camina, este, más lento uno, y como, va llevándose las piedras, a veces con las uñas. Ajá. Ajá. Pues bueno, Juan Carlos, no sé si puede sacar por ahí. Este, fue un gusto haber venido aquí a su humilde hogar y traerle esa colaboración de parte al amigo. Por este. Por este. Sí. Pues esperamos en Dios que Dios les dé muchas bendiciones en su hogar. Sí. Y si algún amigo desea colaborar con esta familia de cuatro integrantes en este hogar, ¿verdad? Y, pues, lamentablemente, uno de pobres, Juan Carlos, le toca confiar en la voluntad de Dios porque cuesta. Sí. Porque la cosa es verdad. Yo siempre les digo, usted consigue, por decir así, veinte dólares. Está pensando en medicina. Sí. Pero si no hay frijoles. Y no hay maíz. Sí. Ahí se va a tener. Sí. Les toca comprar el maíz. Sí. Sí. El medicamento va a quedar. Sí. 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 por cualquier cosa si quieren colaborar con esta humilde familia pues ya saben aquí estamos siempre disponibles no importa si madrugamos siempre a traer esa ayuda pero como lo hacemos dígale a un amigo si desea colaborar que vamos a unirte en pranito y pues como le digo Juan Carlos que Dios derrame bendiciones en su hogar y los vamos a ver hasta en una próxima ¡Próxima!